Y ahora prestele atención a lo que ocurrió en el kilómetro 130 de la ruta hacia el Pacífico, en donde pierde la vida el piloto de un trailer. Aquí le tenemos todos los detalles con nuestro compañero Carlos Rodas. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué ha ocurrido? Piloto de un vehículo de transporte pesado muere de un accidente de tránsito que esto se registró en el kilómetro 130.5 de la ruta al Pacífico. Un instante que conduce del municipio de San Antonio de Tepeques. Al momento, el impacto quedó atrapado. Bomberos municipales se hicieron presentes en el lugar donde informaron que la persona había fallecido. Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ministerio Público se hicieron presentes. Más de cuatro horas y media fue rescatado el cuerpo de la persona que fue identificado como Víctor Misael Galindo Fuentes, de 46 años, que falleció por trauma de cráneo. El cuerpo fue trasladado al Inasip de Mazatrango. En el lugar quedó el vehículo, tipo de transporte pesado, donde se siguen dando las investigaciones correspondientes. Desde el municipio de San Antonio, su chistepe que es Irmo. Para ustedes, Carlos Rodas.